Este evento para nosotros pues es una conmemoración, una conmemoración al legado, a la tradición, a la historia y para nosotros es un gusto que ustedes sean parte de esa historia CNH de New Holland, desde que era Ford, igual que esta planta cuando era Ford y hasta la fecha después de muchos, varias décadas de muchos años. Entonces muchísimas gracias, para nosotros es bien importante explicar, mostrar como es el legado de muchos años, es algo que queremos repetir hacia adelante. Entonces cuando tenemos una relación marca, cliente, compañía, distribuidor por más de 40 años, 30 años, 20 años. Muchísimas gracias a la familia Cerna, primero que nada por tener nuestros equipos por más de tres décadas y por recibirnos y hacer posible toda esta transformación de estos tractores clásicos que son nuestra herencia de la marca Ford, ahora New Holland en México. A la una, a las dos y a las tres. En promociones. A la familia Cerna. Quedó, pero, quedó bonito, bonito, bonito. Misa, hasta el asiento, me besito. No, pues sí, ya, ya lo extrañaba. Ya, parece. La emoción, que no se puede explicar. Le digo que ni lo conocía, estaba reconocido, ¿por qué? Pues yo dije, ese trato será de año nuevo, pues. La pintura, todo original, como un trato nuevo. Hasta lo desconocía, yo pensaba que no era el mío. Alegría, muy, muy bonito, me gustó mucho. Tento, mucho agradecido. Tablero original, y todo, ya no me trae escape, asiento y todo nuevo. Como, cuidándolo, el trato tiene pañales todavía. Sí, pues, quedó como nuevo, original, se puede decir. Muchísimas gracias a la familia Serna, primero que nada, a nuestros clientes, por hacer esto posible, por brindarnos sus tractores, que han sido unos clásicos de las últimas tres décadas, y darnos la oportunidad a distribuidores y a la planta de hacer esta transformación, remodelarlos por completo y presentárselos como un obsequio, un agradecimiento a esa lealtad por más de tres décadas. Para las nuevas generaciones, pues, obviamente los invitamos a seguir con nosotros. La marca New Holland es la marca de México. Muchísimas gracias y felicidades. Herencia de poder. Herencia de poder. Herencia de poder. Herencia de poder. Gracias por ver el video.